El mundo guarda historias de mucha gente dañada, y algunas de las más escalofriantes tienen que ver con vidas jóvenes consumidas por la oscuridad. Como la de este chico de 15 años que abrió fuego en su instituto, matando a cuatro estudiantes e hiriendo a otros siete. O la de este otro chico que publicó este mensaje, es hora de matar, zorra borracha, antes de matar a su madrastra. Desde motivos ocultos, hasta asesinatos a sangre fría. Desde las pequeñas ciudades de Illinois, hasta los confines de Serbia. Entremos de lleno en esta lista que hiela la sangre. Kyle Allwood. Kyle Allwood, un niño de nueve años de Goodfield, Illinois, conmocionó a la nación el 6 de abril de 2019, cuando presuntamente provocó un incendio que se cobró la vida de cinco miembros de su familia. El incendio provocó la trágica muerte de tres menores de tres años, una Catherine Murray de 69 años y Jason Wall de 34 años. El incendio, registrado sobre las 11 de la noche, consumió su casa móvil en Timberline Trailer Court. Kyle y su madre, Katrina Allwood, sobrevivieron al incendio, pero la devastación dejó un impacto duradero. Seis meses después del incidente, el 8 de octubre, Kyle fue acusado de cinco cargos de asesinato en primer grado, dos cargos de incendio provocado y un cargo de incendio provocado con agravantes. Debido a su edad, el proceso judicial y las posibles penas se enfrentaron a retos únicos. Los fiscales tuvieron que lidiar con la dificultad de demostrar que un niño tan pequeño podía tener la intención de cometer un asesinato. El caso suscitó un acalorado debate sobre si un niño tan pequeño debía ser acusado de asesinato. Expertos como Gus Costopoulos, exfiscal reconvertido en abogado defensor de menores, argumentaron que los niños de esa edad carecen de la capacidad cognitiva para comprender la permanencia de la muerte o la gravedad de sus actos. Betsy Clark, presidenta de la Iniciativa de Justicia Juvenil, criticó los cargos como completamente fuera de lugar, subrayando que muchos países fijan la edad mínima de responsabilidad penal en 14 años. Todo el mundo lo mira como si fuera un monstruo, pero él no es así. Hasta ahora, nadie sabe dónde está. Estudiante de 7º grado El 3 de mayo de 2023 se produjo un trágico suceso en la escuela primaria modelo Vladislav Rivnikar de Belgrado, Serbia, cuando un estudiante de 7º grado de 13 años llevó a cabo un horrible tiroteo en la escuela. Este estudiante, armado con armas de fuego de propiedad legal de su padre, abrió fuego contra sus compañeros y miembros del personal, causando la muerte de 10 personas, entre ellas, 9 estudiantes y un guardia de seguridad. Además, otras 6 personas resultaron heridas, entre ellas, 5 alumnos y un profesor. Tras el ataque, el alumno de 7º curso se entregó a las autoridades y, posteriormente, fue detenido. Debido a su edad, inferior a la edad legal de responsabilidad penal en Serbia, 14 años, no pudo enfrentarse a cargos legales. En su lugar, fue internado en un hospital psiquiátrico de Belgrado. Mientras tanto, se han iniciado procedimientos judiciales contra sus padres. Su padre se enfrenta a cargos relacionados con violaciones de la seguridad pública y su madre está acusada de negligencia infantil. Más tarde se reveló la meticulosa planificación del tirador, que incluía la selección de aulas y la priorización de objetivos. A pesar de su reputación de estudiante tranquilo y de éxito académico, este incidente ha dado lugar a una amplia investigación, que incluye el examen de los antecedentes de su familia y su entrenamiento en un campo de tiro con su padre. Las acciones del tirador han provocado importantes repercusiones jurídicas y sociales, incluidos debates sobre la legislación serbia en materia de armas y la edad de responsabilidad penal. Wu Bing. En Yuanjiang, provincia china de Hunan, se produjo una tragedia desgarradora cuando Wu Bing, de 12 años, apuñaló mortalmente a su madre tras una acalorada disputa por unos cigarrillos robados. Chen, madre soltera agobiada por los problemas económicos y la responsabilidad de criar sola a sus hijos, había descubierto que Wu Bing había fumado a escondidas cuatro paquetes de cigarrillos que había recogido en banquetes. Enfurecida, le pegó, lo que aumentó las tensiones entre ellos. A la mañana siguiente, la tragedia llegó cuando Chen fue encontrada muerta en su dormitorio, tras haber sufrido múltiples puñaladas infligidas fríamente por Wu Bing. A pesar de la horrenda naturaleza del crimen, la ley china, que fija la edad mínima de responsabilidad penal en 14 años, impidió que Wu Bing pudiera ser considerado legalmente responsable. Solo cinco días después del asesinato, fue puesto en libertad sin condiciones y regresó a la escuela, lo que provocó indignación y un debate nacional sobre la indulgencia del sistema de justicia juvenil chino. Los familiares revelaron que Wu Bing solía ser retraído y problemático, con un historial de problemas de conducta y de ira. Su adicción a los juegos de móvil y su tabaquismo ocasional fueron señalados tanto por sus compañeros como por su familia. Lo más inquietante es que, tras el asesinato, la conducta de Wu Bing era aterradoramente tranquila e indiferente. Cuando sus familiares le preguntaron por sus actos, dijo fríamente, yo no maté a nadie, maté a mi madre. Solo esta afirmación ya produce escalofríos. ¿Cómo de desalmado hay que ser para matar a otra persona sin pestañear? Lukasz Bach, nacido el 3 de mayo de 2005 en Cheum, boibodía de Lublin, Polonia, un estudiante de primaria llamado Lukasz Bach, conmocionó al mundo con un terrible homicidio que cometió. Wach también se hacía llamar Inquisitor Rev y Inquisitor. El preocupante comportamiento de Wach comenzó en otoño de 2019, cuando empezó a aislarse y a fascinarse con temas violentos. Sus compañeros tenían opiniones divididas sobre él. Algunos lo describieron como un estudiante tranquilo e introvertido con intereses únicos, mientras que otros informaron que exhibía comportamientos perturbadores, como estrangular a un gato frente a su escuela y amenazar con llevar a cabo una masacre similar al tiroteo de Columbine High School. Incluso publicó amenazas en su perfil de Facebook bajo el seudónimo Inquisitor Rev, en referencia a Eric Harris, uno de los autores del tiroteo de Columbine. Antes de trasladarse a Cheum, Wach vivía en la boibodía de Masovia, cerca de Varsovia. Tras el divorcio de sus padres, se trasladó a Cheum, donde su padre se volvió a casar con una mujer llamada Ewelina. El 25 de enero de 2020, el comportamiento de Wach dio un giro espeluznante cuando asesinó a su madre adoptiva con un cuchillo e hirió gravemente a su hermano de 18 años con un martillo. Antes había publicado mensajes e imágenes amenazantes en Internet, incluido un escalofriante mensaje la mañana del ataque que decía «¡Es hora de matar, zorra borracha!». Tras cometer el crimen, Wach huyó al centro comunitario de Cheum, posiblemente con la intención de llevar a cabo nuevos actos violentos. Sin embargo, pronto abandonó este plan e intentó escapar. Finalmente, fue detenido por la policía tras intentar quitarse la vida. Tras su detención, Wach fue internado en un centro de acogida de menores por orden judicial y posteriormente trasladado a un centro psiquiátrico en octubre de 2020. Ethan Crumbly. Ethan Crumbly, un estudiante de 15 años, fue el horripilante autor del trágico tiroteo del Instituto Oxford de Michigan. El 30 de noviembre de 2021, Ethan abrió fuego en su instituto, matando a cuatro alumnos e hiriendo a otros siete, entre ellos un profesor. Ethan ha sido acusado como adulto de 24 cargos, entre ellos asesinato en primer grado y terrorismo. Sus padres, James y Jennifer Crumbly, también se enfrentan a cargos por su presunta participación en el tiroteo, incluido el de homicidio involuntario. El arma utilizada en el tiroteo, una SIG Sauer SP 2022 de 9000 emilílem, fue comprada por James Crumbly pocos días antes del incidente y Ethan le acompañó a la tienda. Los padres no aseguraron el arma, que se encontró en un cajón sin cerrar y que condujo al trágico incidente. El 29 de noviembre, un profesor observó que Ethan buscaba munición en internet y lo comunicó a las autoridades escolares, que se pusieron en contacto con su madre. Jennifer Crumbly desestimó la preocupación, enviando un mensaje de texto a Ethan en el que le decía que tenía que aprender a no dejarse atrapar. Al día siguiente, un profesor descubrió en el pupitre de Ethan un inquietante dibujo con imágenes violentas y peticiones de ayuda. A pesar de ello, cuando los padres de Ethan fueron convocados al colegio para hablar del dibujo, no comprobaron si llevaba el arma y salieron del colegio sin él, permitiéndole volver a clase. Minutos después de la reunión, Ethan sacó la pistola de su mochila, entró en un cuarto de baño y salió disparando contra sus compañeros. El tiroteo duró solo unos minutos antes de que las fuerzas del orden detuvieran a Ethan, que se entregó sin incidentes. Soy una persona muy mala. He hecho cosas terribles que nadie debería hacer jamás. Al menos lo sabe. Mason Sisk Mason Sisk, un adolescente de Alabama, ha sido condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el brutal asesinato en 2019 de cinco miembros de su familia cuando solo tenía 14 años. Esta sentencia fue dictada por el juez de circuito Chadwick Weiss, quien describió el crimen como espantoso, perturbador y revestido de una maldad sin paliativos, lo que justifica el castigo más severo permitido por la ley. En septiembre de 2019, Mason Sisk mató a tiros a su padre, John Wayne Sisk, de 38 años, a su madre adoptiva, Mary Sisk, de 35, y a sus tres hermanos pequeños, Kane, de 6 años, Aurora, de 4, y Coulson, un bebé de 6 meses. Todas las víctimas recibieron disparos en la cabeza mientras estaban tumbadas en la cama de su casa de Elkmont. En un principio, Sisk dijo a la policía que estaba jugando a videojuegos en el sótano y oyó disparos, pero más tarde confesó los asesinatos y declaró, «Sí, discutían mucho, y me harté, y los niños estaban pasando por muchas cosas». Durante la investigación, salió a la luz que Sisk había estado sometido a una importante tensión emocional y psicológica. Su equipo de defensa argumentó que había sido sometido a tácticas de interrogatorio manipuladoras mientras se encontraba en un estado vulnerable, fatigado, sin dormir, y traumatizado por los hechos. A pesar de estos argumentos, el jurado lo declaró culpable de múltiples cargos de asesinato capital tras una deliberación de apenas dos horas. El juicio de Mason Sisk se enfrentó a varias complicaciones, incluida la anulación del juicio en septiembre de 2022, después de que salieran a la luz nuevas pruebas del teléfono móvil de Mary Sisk. No obstante, el fiscal del distrito del condado de Limestone expresó su satisfacción por el veredicto final, destacando el alcance de las acciones de Sisk, en particular, los asesinatos de los tres niños pequeños. En general, el Tribunal Supremo de Estados Unidos considera inapropiada la cadena perpetua para menores, salvo en los casos más extremos. El juez Wise concluyó que las circunstancias del crimen de Sisk cumplían este criterio especial, justificando la cadena perpetua sin libertad condicional. Vatsin Milashevsky En febrero de 2019, la pequeña ciudad de Stolpsey, Bielorrusia, se vio conmocionada por un trágico incidente en una escuela local. Vatsin Milashevsky, un estudiante de 15 años, llevó a cabo un brutal ataque en el que mató a dos personas e hirió a otras dos. Entre las víctimas, se encontraban una profesora de Historia y Estudios Sociales de 50 años, Marina Parkimovich, y un estudiante de 17 años, Alexander Romanov. El atentado tuvo lugar por la mañana, durante la primera clase, en la tercera planta del edificio de la escuela. El incidente se produjo sin previo aviso, ni conflictos conocidos que implicaran a Milashevsky. Durante el ataque, Milashevsky atacó primero a Parkimovich en su clase. Dos alumnos intentaron proteger a la profesora y resultaron gravemente heridos. Posteriormente, Milashevsky se trasladó a un aula adyacente de un décimo curso, donde apuñaló mortalmente a Romanov, un compañero sin problemas conocidos con el atacante. Tras el ataque, la escuela fue clausurada y la zona fue fuertemente protegida por la policía. Los estudiantes que habían presenciado la tragedia fueron entrevistados por los investigadores y recibieron apoyo psicológico. Milashevsky, descrito por quienes le conocían como un buen estudiante de familia estable, se negó inicialmente a declarar, pero más tarde, cooperó con los investigadores. Un exhaustivo examen psicológico y psiquiátrico concluyó que era plenamente consciente de sus actos y de su naturaleza delictiva en el momento del ataque. El proceso judicial contra Milashevsky comenzó en agosto de 2019 y se celebró a puerta cerrada debido a su edad. El 11 de septiembre de 2019, el Tribunal Regional de Minsk lo condenó a 13 años de prisión, la pena máxima permitida dada su edad en el momento del crimen. Milashevsky fue declarado culpable de múltiples cargos, entre ellos vandalismo malicioso y asesinato con especial crueldad. Además de la pena de prisión, Milashevsky fue condenado a pagar 110.000 rublos en concepto de daños morales a las familias de las víctimas. Sus padres fueron considerados económicamente responsables de esta indemnización. Lo que perturba son los relatos de las personas que se encontraban en el lugar del crimen. Vadim entró en clase con una amplia sonrisa en la cara. Tenía los ojos enrojecidos. Sonreía cuando apuñaló a Alexander en el cuello. Se rió al final del ataque, antes de abandonar la clase con el cuerpo sin vida. NF En marzo de 2020, Indonesia se vio sacudida por un escalofriante caso de una chica de 15 años, a la que se hace referencia como NNF, que asesinó a su vecino de 5 años y compartió los detalles en las redes sociales. El incidente ocurrió el 5 de marzo, cuando la víctima visitó la casa de NF. NF planeó el asesinato, que describió en un post de Facebook, declarando su intención de entregarse al día siguiente. La horripilante naturaleza del crimen dejaría el corazón de cualquiera turbado. Las acciones de la asesina estaban influidas por la película de terror Juego de niños, en la que una muñeca poseída por un asesino en serie comete asesinatos. El día del crimen mantuvo la cabeza del niño bajo el agua de una bañera durante 5 minutos, y luego lo estranguló. Tras matar al niño, ató su cuerpo y lo escondió en su armario. Su falta de remordimiento y su declaración de que el asesinato fue satisfactorio demuestran que podría tratarse de una psicópata. El portavoz de la policía local, Yusri Yunus, reveló que, tras las pesquisas, descubrieron que la autora del crimen llevaba un diario. En su interior, encontraron imágenes perturbadoras y frases emotivas como También había inferencias de letras de música oscura de Billie Eilish como Además, el asesino tenía antecedentes de matar animales sin remordimientos, un comportamiento que suele asociarse a la psicopatía. Yunus mencionó un incidente en el que NF, de mal humor, arrojó a su gato mascota desde un segundo piso. Joseph McVeigh Joseph McVeigh, un niño del condado de Holmes, Ohio, saltó a los titulares en enero de 2011 cuando, a la edad de 10 años, disparó y mató trágicamente a su madre, Débora L. McVeigh, durante una discusión sobre las tareas domésticas. El incidente ocurrió en su casa rural, aproximadamente a 70 millas al noreste de Columbus. Aquel nefasto día, Joseph fue a casa de un vecino y llamó el mismo al 911, confesando al operador que había disparado a su madre con un rifle. He disparado a mi madre. Llamador. ¿Eh? Chico, le disparé con una pistola. ¿Le disparaste a tu mamá? Sí. Está muerta. Mientras tanto, la abuela de Joseph, que también vivía cerca, hizo una llamada al 911 también. 911. ¿Cuál es su emergencia? Llamada. Han disparado a mi hija en la cabeza. Rápido, rápido, rápido. Según los informes, la discusión entre Joseph y su madre se intensificó, al parecer provocada por una disputa sobre el transporte de leña. Su abogado defensor, Andy Hyde, describió a Joseph como una persona que creció en un ambiente emocionalmente abusivo. Hyde indicó que Joseph se sintió provocado por los gritos de su madre y al final, simplemente estalló, lo que condujo al tiroteo mortal. Durante el proceso judicial en el Tribunal de Menores, Joseph McVeigh, que ahora tiene 13 años, se declaró culpable. El acuerdo de declaración de culpabilidad tenía como objetivo evitar un juicio, ya que el fiscal del condado, Steve Knowling, señaló que, aunque la situación era difícil debido a la corta edad de Joseph, seguía siendo un caso grave de asesinato. En cuanto a la sentencia, Joseph McVeigh se enfrentaba a la posibilidad de ser recluido en un centro de menores hasta los 21 años. Su abogado abogó por el ingreso en un centro residencial de tratamiento con acceso a asesoramiento continuo y su abuela también le dio apoyo moral. José Reyes José Reyes, un alumno de séptimo curso de 12 años, perpetró un trágico tiroteo en una escuela el 21 de octubre de 2013 en la Sparks Middle School de Nevada que causó la muerte de un profesor e hirió a dos estudiantes antes de quitarse la vida. Nacido el 2 de julio de 2001 en Reno, Nevada, de padres mexicanos, Reyes creció en un entorno que más tarde fue objeto de escrutinio por su dinámica. Su familia se trasladaba entre Nevada y Arizona, donde su padre trabajaba en la construcción. La crianza de Reyes se vio empañada por un incidente legal en el que se vio implicado su padre, que fue acusado y se declaró culpable de un delito menor y de maltrato infantil relacionado con José. El día del tiroteo, Reyes llegó a las canchas de baloncesto del colegio armado con una pistola. Primero hirió en el hombro a un compañero de 12 años, K.J. Kersey. Cuando el profesor de matemáticas, Michael Lansbury, intentó valientemente proteger al alumno, Reyes le disparó mortalmente. Poco después, Reyes hirió a otro estudiante, Mason Davis, que intentó ayudar a Lansbury, disparándole en el abdomen. Tras este breve pero devastador ataque, Reyes se apuntó a sí mismo, suicidándose de un disparo en la cabeza. A raíz de los hechos, se descubrieron dos notas de suicidio dejadas por Reyes. Una la escribió para sus padres y la otra iba dirigida a su escuela, alegando que había sido víctima de acoso escolar. Expresa su arrepentimiento por no haber sido un buen hijo y su rabia contra los matones que lo torturaban en la escuela. Escribió, Queridos profesores y alumnos, hoy es el día en que os mato, cabrones. ¿Qué clase de persona era? Era agradable. Creo que tenía algunos problemas mentales en su cabeza. ¿Por qué piensas eso? Bueno, porque discutía mucho con la gente. Joseph Hall, Jeffrey Hall, fontanero de profesión, adquirió notoriedad como líder local del movimiento nacional socialista, que abogaba por la supremacía blanca y una sociedad exclusivamente blanca. Sus creencias y actividades extremistas incluían la organización de mítines y la promoción de ideologías racistas, lo que le enfrentó a muchos miembros de su comunidad. Su comportamiento extremista no se limitaba a sus ideologías, sino también a su vida personal. La dinámica de la familia Hall estaba llena de disfunciones y violencia. Según Joseph y su madrastra Krista, Jeffrey Hall abusaba físicamente de ellos. Joseph, que padecía trastornos del desarrollo, incluido el TDAH, y era descrito como volátil, tenía antecedentes de haber sido maltratado y golpeado por su padre. Los informes indicaban que los métodos disciplinarios de Jeffrey Hall eran duros e incluían castigos físicos. Tras sufrir años de malos tratos, Joseph finalmente estalló. La noche del tiroteo, Joseph sacó un revólver 357 de un armario, se acercó a su padre dormido y le disparó en la oreja. Más tarde, dijo a las autoridades que estaba cansado del comportamiento abusivo de su padre hacia él y su madrastra. También reveló cómo influyó en su decisión un episodio de la serie de televisión Mentes Criminales, en el que creía factible la representación de un niño que mata a un padre maltratador sin consecuencias. Tras el tiroteo, Joseph fue detenido y acusado de asesinato. A pesar de su corta edad, fue juzgado por un tribunal de menores. El juicio planteó complejas cuestiones jurídicas y psicológicas, incluidos debates sobre el estado mental de Joseph, si comprendía plenamente las consecuencias de sus actos y también si se lo merecía o no. Sin embargo, a pesar de todo ello, el fiscal adjunto jefe del condado de Riverside, Michael Sotio, que trabajó para condenar a Joseph, consideró el caso increíble. Ha matado a alguien y encima es su padre, es un caso increíble. En 2013, Joseph fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y condenado a detención juvenil hasta que cumpla 23 años. Su madrastra Krista también fue acusada de almacenamiento de armas de fuego y negligencia infantil. Christian Romero, Jones, Arizona, cuando utilizó un rifle del calibre 22 para disparar mortalmente a su padre, Vincent Romero, y a un compañero de trabajo de este, Timothy Romans, que alquilaba una habitación en su casa. La infancia de Christian estuvo marcada por detalles inquietantes de abandono y posibles abusos. Los informes indicaban que su padre y su madrastra habían pedido consejo al sacerdote de la familia sobre si se debía enseñar a Christian a manejar armas de fuego. Eran ávidos cazadores y, al parecer, querían iniciarle en el manejo de rifles. Este contacto con las armas dio un giro trágico cuando Christian utilizó uno de estos rifles para acabar con la vida de dos adultos. Las autoridades especularon sobre los posibles motivos de las acciones de Christian. El jefe de policía de St. John's, Roy Melnick, sugirió que la violencia podría haber estado gestándose en la mente de Christian durante algún tiempo, posiblemente desencadenada por el abuso emocional o físico que podría haber presenciado o experimentado en casa. Las consecuencias inmediatas del tiroteo fueron igualmente angustiosas. Cuando la policía llegó a la residencia de Romero, Christian se encontraba angustiado, de pie junto a los cadáveres de los dos hombres que acababa de matar. Al principio afirmó que los había encontrado ya muertos, pero una investigación más profunda y su confesión revelaron la inquietante verdad. Le disparé dos veces y, después de dispararle una vez, seguía moviéndose. Así que creo que le disparé otra vez. Lo vi en el suelo y dije, papá. A pesar de su corta edad, Christian fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado y se enfrentó a la posibilidad de ser juzgado como un adulto. En el proceso judicial que siguió, Christian se declaró culpable de homicidio por negligencia en la muerte de Romans, mientras que el cargo relacionado con el asesinato de su padre fue retirado. Se le impuso un régimen intensivo de libertad condicional y una evaluación psicológica hasta que cumpliera los 18 años. Philip Chishm. Philip Chishm, un estudiante de 14 años del Instituto Danvers de Massachusetts, conmocionó a su comunidad el 22 de octubre de 2013, cuando fue detenido por el asesinato de su profesora de matemáticas, Colin Ritzer. Los hechos se desencadenaron rápidamente después de que se denunciara la desaparición de Ritzer y de que Chishm, inicialmente dado por desaparecido él mismo, fuera encontrado caminando por una carretera de Topsfield, una localidad cercana. Las siguientes imágenes de circuito cerrado de televisión fueron las principales pruebas que llevaron a la resolución del caso. En el fotograma, podemos ver a la pobre Colin Ritzer caminando por el pasillo y a Philip siguiéndola de cerca. Parece darse cuenta un poco tarde del circuito cerrado de televisión y se aparta rápidamente antes de ponerse la capucha y seguir a la mujer hasta el cuarto de baño. La policía especula con que los guantes que lleva consigo son los que utilizó antes de llevarse el cuerpo sin vida de la mujer y arrojarlo discretamente al exterior. Las autoridades descubrieron sangre en el baño de la escuela y posteriormente encontraron el cuerpo de Ritzer en una zona boscosa detrás de la escuela, lo que condujo a la detención de Chisholm. Se enfrentaba a cargos por agredir y matar a Ritzer, acciones que las cámaras de vigilancia de la escuela captaron y otras pruebas corroboraron en las escenas del crimen, tanto dentro del aseo de la escuela como fuera, donde arrojó el cuerpo después. Sin embargo, fue un shock, ya que Chisholm, conocido por ser un estudiante tranquilo y reservado que participaba en fútbol. No tenía antecedentes de comportamiento inusual hasta el incidente, según sus amigos. Por el momento, Chisholm está encarcelado en el centro correccional Souza Baranovski de Shirley. Amarjit Sada, probablemente considerado uno de los asesinos en serie de niños más escalofriantes hasta la fecha. En Bihar, India, en mayo de 2007, Amarjit Sada, de ocho años, fue acusado de asesinar a tres bebés, entre ellos su vecina de seis meses, su propia hermana pequeña y una prima de un año. La espeluznante búsqueda comenzó cuando la madre de la niña de seis meses descubrió que su hija había desaparecido de la cuna en una escuela de la aldea de Musahari. La búsqueda condujo al espantoso descubrimiento del cadáver de la niña enterrado en las cercanías. Amarjit, que al parecer sufría trastornos psiquiátricos, según la policía, confesó haber estrangulado a la niña con sus propias manos y haber guiado después a los aldeanos hasta el lugar donde había ocultado el cadáver. Posteriormente, fue detenido y compareció ante el tribunal, donde admitió el asesinato. Su confesión fue tan fría como sus actos. Dijo, estaba durmiendo en la escuela, la llevé un poco lejos, la maté con una piedra y la enterré. Los informes de la aldea sugerían que Amarjit también estaba implicado en las muertes de su hermana y su primo. Sin embargo, estos incidentes se habían mantenido en secreto anteriormente. A pesar de su corta edad, la comunidad llevaba tiempo reselando de él debido a estas sospechas. El muchacho fue internado en un centro de detención preventiva, ya que la legislación india prohíbe que los menores de 18 años sean condenados a muerte o encarcelados. En la actualidad, Amarjit tendría 26 años. Sin embargo, nadie sabe dónde está ni qué hace. Puede que no conozcamos el paradero del asesino en serie, pero sí sabemos cómo disfrutar de más vídeos increíbles como este. Haz clic en una de las tarjetas de tu pantalla para disfrutar.